Me estaba preguntando el estatus de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en torno a su titular entregado de despacho. ¿Qué información hay al respecto, secretario? Bueno, yo ahorita no tendría mayor información en el tema. Entiendo que hay un compromiso de la gobernadora, ese compromiso se va a cumplir y bueno, en su momento se les estará informando. ¿Sigue el fiscal Carlos Samaripa despachando hasta ahora? Sí.